Estamos a horas ya del cierre de campaña, obviamente la actividad cada vez es más intensa. Ya te vamos a contar un ratito del compromiso que asumimos anoche de detallarte bien que se vota, no solamente intendente, concejales y tribunal de cuentas. Y queremos que se profundice, esa es nuestra tarea, nuestra labor, la propuesta de cada candidato. Mañana vamos a estar con el intendente municipal o vamos a saludarlo nuevamente a Gabriel Abrile, ahora con la compañía de nuestros compañeros columnistas. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, la verdad que un poco sacudidos con lo de Maradona. ¿Cómo lo ha tomado usted? Sí, mira, bien. La verdad que esta situación es complicada, ¿no? Los argentinos y los ruedocuartenses venimos recibiendo noticias complicadas, difíciles, estamos un poco doloridos por todo lo que está pasando, pero yo quiero llevar un mensaje esperanzador, Pablo, fundamentalmente porque los problemas de Río Cuarto tienen solución. Solamente hay que enfocarse en esos problemas y tratar de dar una solución lo más rápido posible. Río Cuarto tiene con qué ponerse de pie para tratar de salir adelante, ¿no? Entonces, siempre yo voy a tratar de tener un mensaje esperanzador. Río Cuarto, a los problemas que tiene, tiene solución. Bien. Anoche estuvimos dialogando, estuvimos hablando de ciertos temas. Hoy lo sumamos a Marina, lo sumamos a Guillermo. Lo están escuchando. Bueno, Marina, empezamos, ¿te parece? Bueno, claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Abrile. Bueno, ayer... Hola, Marina. ¿Qué tal? Buenas noches. Ayer, hablando con el miembro de la Junta Electoral, la consulta era en este contexto tan extraordinario como es una pandemia. ¿Qué concurrencia esperan? Así que, bueno, en este tramo final y momento para captar a electores, consultarle esta cuestión. ¿Cuál es la convocatoria que esperan y por qué es importante que la gente concurra el domingo a las urnas? Nosotros la convocatoria que esperamos es muy buena. Creemos que la gente se va a comprometer, va a ir a votar. Les pido que se acerquen, que voten, que elijan. Realmente es importante que tomemos este acto cívico con responsabilidad. Hacerlo con toda la seguridad posible, siguiendo y siendo muy estricto en los protocolos, pero que la gente se llegue a votar. Es importante que los riocuartenses elijamos ponerse de pie a partir del 10 de diciembre. Y para eso necesitamos que vote, que la gente vaya y vote, se exprese. Que elige el que quiera, pero que vaya y vote. Y yo te aseguro que si la gente se acerca a votar, a partir del 10 de diciembre, el riocuartos se vuelve a poner de pie. Doctor, ustedes han hecho hincapié en esta situación, por eso quiero preguntarle. Lo referido a los números de la municipalidad, la deuda, la deuda que venía manejando el gobierno de Llure, el que termina cerrando esta gestión. ¿Cuáles son los análisis que ustedes realizan? No, mirá, yo creo que Llamosa tenía tres grandes problemas a resolver. La cantidad de contratados políticos, Cotreco y la deuda. La cantidad de contratos políticos aumentó, Cotreco está más afianzada que nunca y llevándose un montón de recursos a los riocuarteses. Y el tema de la deuda está claro que quintuplicó la deuda. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de renegociar esa deuda que no tenga impacto. Y vos fíjate que si nosotros solucionamos, Pablo, estas tres cosas, la carga política que significa todos los contratos políticos de la municipalidad, si solucionamos Cotreco y solucionamos adecuadamente la deuda, de ahí vamos a tener los fondos necesarios para hacer todas las obras que nosotros estamos prometiendo. Para poder brindar seguridad a la ciudadanía, para poder brindarle fundamentalmente la posibilidad de un terreno y para tratar de generar empleo, que esa va a ser nuestra obsesión, Pablo. La generación de empleo privado de calidad. Nosotros no nos vamos a ir a dormir después de una jornada laboral si no brindamos las condiciones para generar empleo en la ciudad de Río Guantá. Guillermo. Sí, doctor Abrele, buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, Guille. ¿Cómo andás? Acaba de decir que Lamosas tenía tres problemas por solucionar y que no lo hizo. Uno de ellos es la cantidad de contratos políticos. ¿Esto es admitir que Jure le dejó muchos contratos políticos a Lamosas? No, no. Yo creo que la carga que hoy tiene la política de la municipalidad, de una vez por todas, Guille, de una vez por todas, al esfuerzo lo tiene que hacer la política. De una vez por todas, al esfuerzo lo tiene que hacer la política. Y nosotros queremos reducir un 50% en la planta política de la municipalidad. Te hablo de funcionarios. Donde en plena pandemia se siguieron nombrando funcionarios políticos. Me parece que esas cosas se tienen que acabar cuando vos, el gasto, el presupuesto, vos no lo haces eficiente, no le podés brindar seguridad, no le podés brindar empleo, no le podés brindar el terreno a cada uno de los riocuartenses. Entonces yo creo que lo que hay que hacer fundamentalmente es ser eficiente en los gastos. Y de una vez por todas, al esfuerzo lo va a hacer la política. Y lo que le quiero preguntar de hoy, en el debate que se dio en la Universidad Nacional de Río Cuarto, usted subió un spot en horas de la tarde acusando a la universidad de haber sido funcional a la estrategia de la municipalidad porque tuvo problemas de audio en la última intervención suya, en la de cierre. ¿Usted cree que la universidad lo hizo adrede esto? Mira, a mí Pablo y yo no tuvimos ningún problema durante todo el debate, nosotros no registramos ningún problema cuando tuvimos que cerrar, y el problema creo que surgió desde la universidad, me llamó muchísimo la atención de lo que nos pasó, pero bueno, son las mañas de la vieja política, cuando se ponen nerviosos, cuando se ponen complicados, cuando la situación y la gente nota el cambio, porque existe la necesidad de cambio. Te digo que he recorrido la ciudad de punta. ¿Pero usted sugiere, Gabriel, que una autoridad de la universidad dijo córtenle el audio a Abril? No, no creo que no ha sido eso la situación, pero la cosa es que yo no pude, o no tuve la oportunidad de brindar el cierre del debate. Yo, la verdad que no había ido muy bien en el debate, habíamos propuesto qué es lo que queríamos hacer con respecto a nuestro programa de gobierno, le podíamos explicar a los vecinos, le podíamos explicar durante casi todo el debate cuál era nuestra propuesta, me llama mucho la atención, y te vuelvo a repetir, no fue un problema nuestro. A mí, te digo la verdad, no me molesta, me molesta la falta de respeto a los vecinos, que por ahí no pueden recibir el mensaje que uno quiere llevar adelante. Pero bueno, ya está, te digo la verdad, yo sé en lo que me metí, por ahí te digo, estas mañas de la vieja política, yo creo que lo que hacen es, o la picardía criolla, así nos ha ido todo este tiempo a la Argentina. Ya está, es un problema pasado, yo quiero hablar con los vecinos, y le agradezco a ustedes el espacio, y estoy seguro que el aeropuerto quiere cambiar, Guillermo. Te lo digo porque recorré la ciudad de punta a punta, y la ciudad quiere cambiar, la ciudad no puede esperar cuatro años más para tener la solución en seguridad, la solución en el empleo, y la solución en el acceso a la tierra. Y la última pregunta de mi parte. Hace algunos minutos nada más, la Junta Electoral dio a conocer un comunicado. El punto más importante, que es el tercero, dice, el escrutinio de votos va a ser realizado como siempre por las autoridades de mesa en los lugares de votación, y terminada dicha actividad, las urnas con los votos adentro serán mantenidas en custodia en el Salón Blanco de la Municipalidad. ¿Por qué se vio obligada a hacer esta aclaración? Por las dudas que su fuerza política ha puesto respecto de qué va a pasar con la carga de los votos. Y ahora, incluso circula, se ha viralizado una convocatoria, una protesta para el día de mañana por la tarde, para reclamar que las urnas no sean trasladadas a Buenos Aires, cosa que nunca estuvo contemplada. ¿Está su fuerza política detrás de esta protesta, Gabriel? No, no. Lo que sí nos extraña es que siempre todos los procesos se pudieron hacer en Río Cuarto. Y nosotros presentamos un recurso hace alrededor de 20 días para que todo se pudiera hacer en Río Cuarto. Pero, bueno, la verdad que no, nosotros no estamos atrás de esa propuesta. Te digo, Pablo, nosotros estamos tratando de escuchar, y hemos escuchado durante toda la campaña que ha sido larga, a los vecinos. Y sabemos cuáles son los problemas. Y venimos a darle solución. Yo me comprometo, como me he comprometido toda mi vida, cuando me he comprometido en el deporte, como me he comprometido en mi profesión, y ahora me vengo a comprometer en esta nueva etapa de mi vida de ser intendente de la ciudad de Río Cuarto. Tengo la fuerza para, a partir del 10 de diciembre, poner a Río Cuarto de pie. ¿Cerramos, Marina? Sí, abríle, consultarle. Si llegara a ser electo nuevo intendente a partir del domingo, ¿a qué aspectos de la gestión de llamosas le daría continuidad? Al presupuesto participativo y a las luminarias. Me parece que han tenido una cuestión positiva en estos dos aspectos. Nada más. No, nada más. Gracias, doctor. Que tenga buenas noches. Gracias. Muy amable. Que ande muy bien. Bien.